Música 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 la gente se desmóvil y no se desmóvil. La gente se desmóvil y no se desmóvil y no se desmóvil. El otro lado está en el lugar. No, no se desmóvil. No, no se desmóvil se desmóvil y no se desmóvil. Número, el otro lado está en la ciudad. Llegó a la ciudad de San Igui, ZibulARRAS Algo Algo Para nosotros, ustedes no pueden irnos a la naturaleza, el poder del Estado biógeno y sufrir la ciudad. Por lo que no llevan los abiertos de tipo de vida. Los abiertos, los языcs de los u�idos Naube en su vida. Con la cabeza hay de confesión, Mujeres de la Cunidad Había que un hijo que tenía la vida y nos daba la vida, que era el hijo que tenía que ser que se quiera. Y nosotros hemos visto que ese hijo era que estaba en el colegio. ¿Qué le daba? Si, el hijo de los pacientes se preguntaba. ¿Qué le daba? 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 En el año 1957 éste en el año 1957. No hay fama cuando trabajó estos colegios. Cuando usaba un colegio, eran los colegios y usaban. No me hicieran un colegio. Noма ni clara en su colegio, ni una sola. No muchos dijerjeron, nadie ha jugado niños hoy. Gente, nuestros colegios, yo a todos estos colegios adecuados. Eras caras van a quedarme en la calle. Se te llamar a rentar y vas a dejar el problema, que se te va a quedar listo. La gente te llamara a rentar. El problema es que te vas a quedar listo. Hombre de tu casa, te vas a dejar el problema. Tu vas a dejar de estar listo. Es este problema con la mamá. nos dedicamos a la producción de una persona con nosotros. Ellos no tienen que compartir con la producción de nosotros. Porque la gente aquesta tiene que ver en ella, porque ustedes indiquen que la gente estaba viviendo en la plantilla, La gente no dijo que era una de las cosas que lo daba. Ella, la gente no le dijo, lo que si pudiera hacer, No, 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 no. 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 No. No.